En donde quiera que estés te acordarás de mí A donde quiera que vayas mi voz escucharás Hay cosas en esta vida que no se pueden perdonar Fueron tantos años juntos que no es tan fácil de olvidar Tú vivirás pensando solo en los recuerdos Yo viviré pensando cuánto te quise Todas mis ilusiones se fueron contigo Pero ya no me importa Fue tan bonito En donde quiera que estés te acordarás de mí A donde quiera que vayas mi voz escucharás Hay cosas en esta vida que no se pueden perdonar Fueron tantos años juntos que no es tan fácil de olvidar Tú vivirás pensando solo en los recuerdos Yo viviré pensando cuánto te quise Todas mis ilusiones se fueron contigo Pero ya no me importa Fue tan bonito Todas mis ilusiones se fueron contigo